Hoy era el momento de decidir los servicios esenciales, docentes, bomberos, policías que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, debían elegir si querían la segunda dosis de la misma fórmula o preferían cambiar a Pfizer, una opción que tan solo han elegido el 5%, la mayoría ha optado por no cambiar. Pues AstraZeneca que es la primera que nos pusieron y nos vamos a poner la misma dosis. Nos dieron a elegir AstraZeneca a Pfizer y yo creo que la mayoría pues hemos cogido AstraZeneca. Yo creo que casi todos hemos elegido la segunda dosis de lo que nos hemos puesto la primera. Ya me pusieron AstraZeneca la primera pues así nos ponemos la misma otra vez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abordaremos hoy los cambios en el famoso semáforo de la desescalada. Hoy estamos ya en nivel 2 y entre otras cosas se ha permitido reabrir los centros de mayores. Bueno, pues como consecuencia del descenso de los contagios y del avance de las vacunaciones, los mayores siguen reconquistando sus espacios y las ganas que tenían de ello. El nivel 2, en el que ya estamos, permite reabrir centros de mayores, los hogares del jubilado, será de forma progresiva, aunque hay que preparar estos espacios, pero entorquemada y después de muchos meses han vuelto a echar la partida. Se lo vamos a mostrar. Gobernar a base de fotografía y titular es la crítica del PSOE al equipo de gobierno. Los socialistas han hecho un repaso por las últimas actuaciones y anuncios en relación a la segunda fase de la reforma de los jardinillos. Dicen que únicamente apoyarán lo aprobado en el proyecto ganador. Será un fin de semana con aroma taurino aquí en Palencia. Hoy se ha presentado la novillada gratuita que el próximo domingo devolverá los toros a campos góticos. Pero no solo eso, el sábado en Herrera de Pisuerga comienza el ciclo de novilladas de la comunidad que la 7 de Castilla y León Televisión transmitirá en directo desde las 6 menos cuarto de la tarde. Y en el tiempo para el deporte hablaremos del importante fin de semana que vamos a vivir. El Becerril se la juega en la primera regional, comienza la parte más emocionante de la temporada y en el norte de la provincia el Deporzil Fuentes Carrionas y el Deporzil Guardo Fútbol Sala pelean este fin de semana por ascender a la segunda máxima categoría de sus deportes. Hoy, la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años y el alivio en las restricciones traspasada a nivel 2 son nuestras noticias de portada. Exactamente igual que está ocurriendo en el resto del país. El 95% de los menores de 60 años de Palencia eligen AstraZeneca en su segunda dosis. Estas segundas dosis se han comenzado a poner hoy en campos góticos. En total unas 4.500 personas de colectivos profesionales esenciales las que se han visto salpicadas por la polémica creada en torno a esa vacuna, en torno a AstraZeneca. Después de tantos meses de polémica, hoy era el turno para todos aquellos servicios esenciales que recibieron la primera dosis con esa misma fórmula. Han tenido que elegir si seguían con AstraZeneca o preferían recibir la segunda dosis de Pfizer. La mayoría lo tiene muy claro. Alma Miguez. Finalmente, hoy aquí en el pabellón de campos góticos tan solo se está administrando la vacuna de AstraZeneca que es la que han elegido en su mayoría los servicios esenciales como policías, guardias civiles o bomberos. Los que hayan optado por la segunda dosis de Pfizer, que son los menos, tendrán que pasar a ponérsela previsiblemente por el centro de salud de la Puebla. Llegaban a campos góticos con el consentimiento informado bajo el brazo. Dicieron firmarlo y que nos íbamos a poner AstraZeneca o Pfizer. En Valencia, la mayoría de los servicios esenciales... Bombero. Policía. Trabajamos en la prisión de dueñas. Farmacia. Soy bombero. Han elegido seguir con AstraZeneca. Hay otra opción, pero opto por esta vacuna. Era la que queríamos. Lo que no queríamos era otra. Por eso ni siquiera se ha habilitado una línea donde vacunar con Pfizer. También por evitar errores. El que quiera AstraZeneca que venga hoy y el que quiera Pfizer que venga otro día y no se ponga la línea equivocada, vamos a decir, que a veces si no suceden errores. La mayoría ha optado por ponerse la segunda dosis también de AstraZeneca. Ya me pusieron AstraZeneca la primera, pues así nos ponemos la misma otra vez. Nos dieron a elegir AstraZeneca o Pfizer y yo creo que la mayoría pues hemos cogido AstraZeneca. No hay que mezclar. Yo creo que casi todos hemos elegido la segunda dosis de lo que nos hemos puesto la primera. Si la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones están diciendo eso, pues habrá que hacerles caso. Tras la primera dosis alguno tuvo una ligera reacción. Malestar en general y también medio reacción en el brazo. No llega a tener fiebre, pero bueno, dolor de cabeza, un poco de dolor muscular, pero es un día. Nada grave. Podemos con esto y más. Como dicen, pueden con eso y con más y les puede más la ilusión de estar ya completamente vacunados. Con ganas, sí, y ya terminar. Por lo menos ya con la segunda pues estamos inmunizados y a ver el verano si se pasa bien. Bueno, y Castilla y León avanzan en la desescalada. Estamos ya en nivel 2, se lo contábamos, y a la vez seguimos pendientes de los pasos que vaya a dar el Ministerio de Sanidad. Hoy firma la orden con las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno. La Junta de Castilla y León, como tras tres comunidades, ya ha dicho que no las va a acatar. Y la ministra Darias ha insistido hoy en que el gobierno las va a hacer cumplir. En Castilla y León la Junta se niega a aplicar las medidas que para el nivel 2 fija el Ministerio de Sanidad en su famoso semáforo, entre otras cosas porque, dice, esas medidas ahora son más restrictivas que antes, cuando la situación era mucho peor. ¿Y cuáles son esas diferencias? Pues, por ejemplo, en los aforos en el interior de la hostelería. La Junta los amplía al menos al 50% y el gobierno habla de un tercio. Cambios también en los horarios de las terrazas. Aquí se pueden mantener abiertas hasta las 2 y media de la madrugada, si lo permiten las ordenanzas municipales, mientras que el Ministerio cifra ese cierre a la 1 de la madrugada. En cuanto a las mesas, en Castilla y León puede haber hasta 10 ocupantes, tanto en interior como en exterior, mientras que Sanidad pone límite en 6 personas. Más diferencias, por ejemplo, en los centros de ocio para mayores. La Junta pone límite en el 75% de su aforo y el gobierno en el 50%. Y en cuanto a los velatorios en espacios cerrados, el máximo en Castilla y León es del 50%, mientras que el Ministerio pone ese límite en un tercio. Ya estamos en nivel 2, en riesgo medio, según el semáforo de la Junta de Castilla y León. ¿Qué significa este avance y qué cambia en nuestra rutina? En hostelería seguimos sin poder consumir en barra o de pie, pero en las mesas, tanto del interior como del exterior, podemos sentarnos 10 personas. Los bares y restaurantes podrán estar abiertos una hora más en el interior hasta la 1 de la madrugada. Las terrazas tendrán el horario de cierre que marque la normativa municipal de cada localidad. En comercios siguen al 50% del aforo también en mercados al aire libre. En bodas y otros eventos que no se realicen en espacios religiosos, se permite el 33% del aforo en sitios cerrados y el 50% al aire libre. Los velatorios están al 50% en aforos cerrados y en abiertos sin limitación siempre y cuando se puedan guardar las distancias. Las piscinas podrán llegar al aforo del 75% y en las plazas de toros hasta el 50% con un asiento libre entre espectadores. Este avance de nivel supone la reapertura de los centros de mayores. En la capital se preparan para hacerlo, lo harán en los próximos días y en la provincia solo algunos han abierto hoy sus puertas. Lo hemos comprobado, lo hemos visto en Torquemada, donde van a ver las ganas que había de tomar un café o de echar la partida. Centros que en muchos pueblos son además la única alternativa de ocio para nuestros mayores. Amelia, 73 años, regresa al centro de mayores de Torquemada. Buenos días. 447 días después... ¡Ay, qué alegría, menos a todos! ...ha sido un reencuentro esperado. En el medio rural, centros como este son la única alternativa de ocio para los mayores. Teníamos ya un aburrimiento bastante largo. Resultaba ya demasiado pesado esta pandemia que nos ha hecho tanto mal. Hemos sufrido más que nadie este problema. ¿Por qué hemos sufrido? Porque no nos dejaban salir, porque no nos dejaban jugar, porque no veíamos a los nietos. Dentro, las cosas más sencillas son las más importantes. Un café... Y ya más antes de abrir ya me estaban preguntando qué día inaugurábamos para poder empezar y hasta hoy no han podido venir. Una partida a las cartas... Ya teníamos... Ya teníamos... Y teníamos muchas ganas que se abriese el centro. Y sobre todo conversación. Hablamos y estamos juntos. El Ayuntamiento de Torquemada no ha querido posponer esta reapertura. Que podamos realizar nuevas actividades que tanta falta les hacía a nuestros mayores. Que todos ellos estén vacunados tranquiliza. Y decíamos, pero bueno, cuando nos llega. Y claro, la hemos cogido con ganas. Tranquiliza y les da esperanza que después de esta odisea, falta les hace. Bueno, y vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia. Aquí en Palencia, en las últimas horas se han diagnosticado, detectado 23 nuevos casos de COVID-19. En total, durante todo el periodo de pandemia, el número de contagios en Palencia supera los 19.200. La buena noticia es que no hay que lamentar nuevos fallecidos en los hospitales. El COVID se ha cobrado en nuestra provincia 450 vidas. Ahora mismo hay 27 brotes activos con 200 casos asociados. Las altas, 2.279. Y esos que van a ver son los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes sube a los 165 casos. En los últimos días eso sí baja a los 70 casos. Se incrementa el porcentaje de trazabilidad al 73% y la positividad de las pruebas que se realizan se mantiene en torno al 8%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta está en estos momentos en un 3%. Hay 13 personas ingresadas. Baja el porcentaje de ocupación de la UCI al 45%. Pacientes COVID, un total de 9 pacientes en la unidad de críticos. El Grupo Municipal Socialista en la capital ha comparecido para, dicen, denunciar el desgobierno que se vive en la ciudad. Han denunciado la tala en la ribera que señala no cumple la normativa de la Confederación Geográfica del Duero y la situación de los vecinos afectados por las obras de la calle Mayor Antigua. También señalan que apoyarán la segunda parte de la reforma de los jardinillos siempre que cumpla con el proyecto aprobado. Para los socialistas el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia gobierna únicamente buscando la fotografía y el titular. Y el Grupo Municipal Socialista está convencido que el equipo de gobierno de esta ciudad es un equipo de gobiernos sin ganas, sin ganas y cada uno intentando salvar su departamento y cubrir su expediente. Crítica en la tala de la ribera denunciada, dicen, por la CHD. Este ayuntamiento se encuentra con un expediente abierto por la Confederación Hidrográfica del Duero por haber tramitado la tala a través de una declaración responsable, sin proyecto alguno, una declaración responsable firmada por el concejal de urbanismo, no siguiendo ninguno de los cauces que establecen las normas. Están pendientes de lo que ocurra con la segunda parte del proyecto de la reforma de los jardinillos, la que unirá el parque con la calle Mayor. Nos tememos desde el Grupo Socialista que será una de esas medidas que vendan 30 o 40 veces antes de comenzar su ejecución. A este respecto sí que nos gustaría decir desde el Grupo Municipal Socialista que solo apoyaremos, solo apoyaremos aquello que se ajuste al proyecto ganador. Denuncian las obras de Mayor Antigua y las rutas del Monte el Viejo que aseguran dan idea de la falta de comunicación del equipo de gobierno con los ciudadanos. Y se encuentra con que va a cerrar su finca y tiene allí la señalización puesta por el Ayuntamiento de Palencia, por el Patronato Municipal de Deportes, para una ruta pública en una finca privada. Pues bien, este propietario lleva más de año y medio intentando hablar y solucionar el tema con el Ayuntamiento. También han criticado no conocer nada sobre el proyecto de mejora de los cerros. Y en la Junta de Gobierno Local, también en el Ayuntamiento, todos los grupos municipales se han unido en una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Nicolás Castellanos como premio Nobel de la Paz. Se trata de una iniciativa promovida desde la Fundación Hombres Nuevos. Se destaca en esta declaración municipal la admirable y generosa dedicación de castellanos a los más necesitados. La sesión también sirvió para aprobar las primeras 60 ayudas de 2021 para que autónomos y pequeñas empresas sufraguen los intereses de los créditos ICO COVID-19. Los familiares de los cerca de 600 usuarios del servicio de ayuda a domicilio disponen de una app móvil para conocer en tiempo real la situación de prestación e interactuar con los profesionales. Se trata de la aplicación Asisto, puesta en marcha desde la Concejalía de Servicios Sociales para seguir mejorando esta prestación. La concejal de área y el delegado de la empresa concesionaria han hecho también balance del año. Se ha atendido a un total de 657 usuarios y se repartieron más de 3.000 comidas al mes. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos de aquí de Palencia ha comunicado la elección de su nueva junta directivo. Vuelve a la presidencia esta mujer, María Teresa Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Pan y Guindas. Entre sus objetivos para este mandato, mantener la relación con el ayuntamiento. De hecho, solicitará reuniones con todos los grupos, especialmente con los de gobierno, para que se les tenga más en cuenta a este colectivo. Apostará por la transparencia en la gestión y por el apoyo mutuo entre todas las agrupaciones vecinales. Un conflicto vecinal ha terminado con un incendio en Francisco Vigui, aquí en la capital. Las llamas se desataron en el interior de uno de los trasteros. Los propietarios de Etnia Gitana denunciaron que no es la primera vez que sufren ataques de este tipo y señalan a uno de los vecinos del bloque como presunto culpable del incendio. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Ha sido un acto de racismo, ha sido intencionado correctamente, porque ya van dos veces. Nos rompen las ventanas, nos echan fuego y nos los queman ya por dos veces. Es mejor dialogar, hablar. No tengáis que hacer una vez, dos veces, quemar los colchones o quemar los trasteros. Valencia está teniendo un fin de semana muy taurino, el que está por delante. El sábado, Castilla y León Televisión retransmite en directo la primera novedad del circuito de la comunidad. Será a las seis menos cuarto de la tarde desde Herrera de Pisuerga. Además, habrá una novedad gratuita que devolverá los toros a la plaza de Campos Góticos y que se va a celebrar en la tarde del domingo. El domingo, los toros vuelven a Campos Góticos. Será con una novedad gratuita a modo de clase práctica. Tres de los seis novilleros y el ganado proceden de la provincia. Estamos muy ilusionados con esta primera clase práctica, que esperemos que no sea la última. Van a participar tres alumnos de la escuela, que son Juan Alonso, Juan Pérez y Guillermo Alonso. Las invitaciones pueden retirarse en la plaza de toros. El festejo está patrocinado por la Diputación de Valencia y organizado por la Asociación y la Escuela Taurina. Necesitamos el apoyo de toda la gente que le gusta la traumaquia. Que nos apoyen. La mejor manera de apoyarnos es haciéndose socios, ya no solo por la cuantía económica, que son 20 euros al año, que es mínima, sino porque la masa social es la que ayuda a fomentar la traumaquia y a defender mejor lo que tanto nos gusta, que es la fiesta de los toros. Creo que debemos de tener una visión más objetiva, más abierta y ver la tauromaquia como lo que es. Una tradición, una forma de expresarse, es un arte y, como decía, es algo que está declarado bien de interés cultural. Será un fin de semana muy taurino en Valencia. El sábado en Herrera de Pisuerga se celebra la primera novillada del circuito de Castilla y León. Podrán verla en directo por Castilla y León Televisión desde las 6 menos cuarto de la tarde. Tres de los mejores novilleros de España, Antonio Grande, Manuel Díosleguardi y Valentín Hoyos, se enfrentarán a seis utreros del puerto de San Lorenzo y Antonio Palla. Faltan tres semanas para terminar el curso, pero hoy 22 niños han recogido en nombre de todos los alumnos de Castilla y León el reconocimiento por el esfuerzo realizado este curso. A pesar de las dificultades generadas por las mascarillas, la distancia, las ventanas abiertas, las clases, han podido ser presenciales en todas las etapas. La Junta ha querido agradecer también la labor de los profesores y del resto de la comunidad educativa que lo ha hecho posible. Las medidas del Gobierno de España que ha planteado para el curso que viene, vienen a tomar como referencia, como ejemplo, precisamente a la labor que habéis desarrollado a Castilla y León. Se han fijado en vosotros, se han fijado en lo bien que habéis hecho las cosas en este curso. Con carácter general vamos a seguir aplicándolas, adaptándonos a la evolución de la pandemia. En esta atípica feria chica, ayer ya les dábamos cuenta de la apertura de la muestra cerámica, hoy se ha inaugurado la del libro. El Parque del Salón vuelve a acoger la Feria del Libro Viejo de ocasión, tras el parón obligado por la pandemia el pasado año. Ya son 27 años consecutivos en esta ocasión, con cuatro expositores que se mantendrán en este emplazamiento hasta el próximo día 20 de junio. En nuestro capítulo polideportivo tenemos dos fases de ascenso este fin de semana, la del Deporzil, Fuentes Carrionas, y la del Deporzil, Cuarto Fútbol Sala. Pero no solo eso, el atletismo Oscarusillos consigue la mejor marca de la temporada en la prueba individual de 400 metros lisos. El Deporzil, Fuentes Carrionas, comienza la fase de ascenso en Pontevedra. Juega esta tarde a las seis contra el Unión Financiera Oviedo en el primero de los tres partidos, que forman este playoff y lo hacen contra las que terminaban primeras en el grupo asturiano. El Deporzil, Guardo Fútbol Sala, vuelve a la pista después de dos semanas de parón. Los de Javier Uceda han vivido un duro momento sin poder entrenar, pero mañana comienzan el playoff de ascenso a segunda división. Jugarán contra el Imperial, el equipo murciano, en la bombonevera a las seis y sin jugar su último partido de la fase de grupos, que se suspendió de forma definitiva, lo cual dejaba al conjunto guardense con el tercer mejor coeficiente de los 12 equipos que luchan este fin de semana por el ascenso. Oscarusillos conseguía su mejor marca de la temporada en el mitin iberoamericano de atletismo que se celebraba en Huelva. Un 45-83 con el que el palentino paraba el crono y acababa tercero en los 400 metros lisos. Con esta marca se acerca a la mínima olímpica de 44-90. Marta García competía en los 1.500 metros y lograba la sexta plaza con un registro de 4-0-8-67. En baloncesto hoy comienza la Final Four de la Copa de Castilla y León en el pabellón con el Club Baloncesto Palencia como anfitrión. Esta tarde a las ocho juegan el primero de los tres partidos contra el Soria Ciudad del Deporte. El domingo se decidirá el título de campeón de la Copa para el equipo que gane más partidos durante el fin de semana. En cuanto al tiempo, durante el fin de semana tendremos cierta estabilidad. El fuerte calor llega de cara a la próxima semana. Lo vemos. De cara al fin de semana en Palencia empieza a mejorar el tiempo. Dejamos atrás las lluvias, la inestabilidad de estos últimos días y las temperaturas se estabilizan. Cielos despejados también en la montaña palentina, aunque bajan las mínimas. Los termómetros caen hasta los 3 grados a primera hora de la mañana, pero alcanzarán incluso los 22 en las horas centrales del día. Mucho contraste entre las primeras horas de la jornada, entre la mañana y la noche. 5 grados de mínima, 22 de máxima en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia con cielos también parcialmente cubiertos. Pero sobre todo estabilidad. Se descartan totalmente las precipitaciones y los termómetros oscilarán entre los 7 y los 25 grados en localidades como Fuentes de Nava, Grijota o Villada. Cielos algo más cubiertos mañana sábado en la zona sur de la provincia, pero alcanzaremos máximas de 26 grados cuando habrá una importante sensación de bochorno. Por la mañana no sobrará una chaqueta. Los termómetros no van a subir de los 6 grados cuando amanezca. En Ampudia, venta de baños, Baltanazo, Torquemada, también las mínimas van a ser algo más bajas en el Cerrato con cielos parcialmente cubiertos. Una imagen que se va a repetir en Valencia capital. Los termómetros van a oscilar entre los 6 y los 25 grados con cielos parcialmente cubiertos, sobre todo por la tarde. De cara a los próximos días, la estabilidad nos va a acompañar en prácticamente toda la provincia de Valencia. Con tiempo muy similar hasta el martes, que se disparan las temperaturas, superando ya los 30 grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de 5 personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. El lunes más noticias. Adiós. El lunes más noticias.